Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. En este vídeo de hoy, como habéis podido observar en el título, por supuesto, pues os quiero enseñar aquellos productos, aquellas cosas, porque he incluido también una serie de objetos en este tipo de vídeos, que han sido pues mis favoritos de estos tres últimos meses, que es el mes de enero, febrero y marzo de este año 2015, que espero que esté siendo muy bueno para todos y todas vosotras y vosotros. Y nada, pues que empezamos, os voy a enseñar las cositas que más he ido utilizando. Vamos a empezar por maquillaje, que es lo que más nos gusta a todos y lo que más, digamos, hace que este canal pues tenga más seguidores, ¿no? Que es el tema del maquillaje, que es la temática del canal. Vale, pues empezaremos por... sí, por el maquillaje, como os iba diciendo. Y bueno, pues vamos a empezar por la base de maquillaje. En concreto os quiero enseñar esta de aquí. Perdonad que la tengo un poco sucia, cochina. No, pero es que no me ha dado tiempo a limpiarla para este vídeo. Y bueno, es la base de maquillaje Pro Longwear de MAC, que salió escasamente hace tres años o tres años y medio, si no me equivoco, que contiene un factor de protección del 10 y además pues es un maquillaje que tiene una cobertura media, tiene un acabado mate y además es de larga duración. Reúne los tres requisitos para mí fundamentales para mi tipo de piel en cuanto a bases de maquillaje, que sea larga duración, que tenga un acabado mate, que tenga factor de protección y luego encima pues que la cobertura sea media-alta, modulable, ¿de acuerdo? Así es que estoy muy muy contenta porque es una base de maquillaje que se ve muy natural sobre la piel, queda muy bonita. En ciertas zonas si la tenéis un poco deshidratada o así, puede marcar un poquito las líneas de expresión y las arruguitas, pero no hay nada que se solucione con una buena hidratante debajo, de hecho siempre hay que ponérsela antes de maquillarse. Y nada, es el que llevo ahora puesto, como veis es muy muy bonito, muy natural, queda mate pero tampoco es un mate demasiado acartonado porque creo que podéis observar cierta luminosidad en la piel y nada, lo dicho, es el Pro Longwear de MAC en el tono, pues si os digo la verdad se cayó la etiqueta y no os lo puedo decir, pero yo creo que es un NC20. En cuanto a polvos, he estado utilizando mucho estos de la colección de Oth de Essence que salió hace ya bastante tiempo y bueno, los tenía ahí en el cajón, la verdad es que en un principio no me habían gustado mucho, pero ahora que tengo la piel un poquito más deshidratada pues veo que me quedan fenomenal. Los llevo puestos ahora también, tienen un suave destellito, un suave shimmer, muy muy ligero, no sé si lo podéis observar, que hace que estos polvos pues queden con un efecto iluminador muy bonito y muy suave, muy natural. Y creo recordar que alguien comentó, no recuerdo quién, me ronda por la cabeza, que se parecen muchísimo a los polvos Nico de Nars. No lo sé, porque yo no los he probado, no los he visto, no los he visto ni en directo, pero bueno, ahí dejo el dato por si os hace, no sé, memoria o algo y si me lo queréis comentar abajo pues por favor decídmelo también. Y la verdad es que me gustan bastante, son unos polvos que son muy suaves, que aportan una cobertura muy muy suave también, son bastante sedosos, se quedan muy bien tanto con borla como con brocha y ya os digo que deja un acabado luminoso en el cutis bastante bonito. ¿Qué más he utilizado muchísimo durante estos tres meses? Pues esta máscara de pestañas. Ya la habéis visto en alguno de los otros vídeos anteriores y como sabéis soy una enamorada de las máscaras de pestañas de Débora, dadle una oportunidad porque la verdad es que cada vez las hacen mejor. Y esta es la última que salió, que es la Extraordinary 5 en 1 Máscara, que bueno, que promete pues volumen, largura, mucha curvatura, mucha definición, larga duración y la verdad es que doy fe de ello, tiene un gubillón bastante grueso, como podéis observar, es bastante grueso y tiene una forma así cónica hacia arriba, ¿vale? Una forma así bastante cónica y es la máscara de pestañas que llevo ahora, que como podéis observar pues las llevo súper levantadas y me encanta, no sé, creo que deja unas pestañotas impresionantes, ahí lo podéis ver un poco y lo dicho, que se ha convertido en una favorita también de estos tres últimos meses y que os la recomiendo bastante. Seguimos con ojos y bueno, pues para hacer delineados como el que llevo ahora mismo, he utilizado muchísimo también este eyeliner de Débora, que se llama Ultraliner y es el típico botecito de eyeliner que tiene pues la bolita para mover el producto y la verdad es que me ha gustado muchísimo, es una tinta bastante negra, bastante intensa, la puntita es bastante, ¿cómo llamarla? Bastante precisa y la verdad es que me gusta, me gusta un montón. Os la recomiendo también, si no habéis probado productos de Débora, la verdad es que están muy muy bien, ya sé que soy una cansina hablando siempre de Débora, pero es que me gusta muchísimo y bueno, pues además, como ellos me envían cosas y tal, pues yo os lo muestro porque es que la verdad me encanta la marca. Por cierto, voy a hacer un sorteo ahora mismo de esta marca, de esta marca ahora no, Dios mío, ¿cómo estoy? De esta marca, de Débora Milano y es el siguiente, aquí en mitad del vídeo os lo meto. Bien, esto de aquí. Sabéis que ellos me envían bastantes cosas, entonces, ¿qué pasa? Yo llego a un momento que se me acumula mucho en el tocador y sé que son productos que a la larga no voy a utilizar porque o bien no son colores que crea que se adecuan a mi tono de piel o crea que no voy a utilizar demasiado en clientas y demás, así es que antes de estrenarlos, de abrirlos y de usarlos, pues daros la oportunidad de que los tengáis vosotras. Entonces, para este sorteo he elegido tres cosas. He elegido esta sombra de ojos, que esta en concreto la tengo repetida, que es de la gama 24 Ore Velvet, que se puede usar tanto en seco como en húmedo y es una sombra morada. ¿Veis? Está totalmente nueva y es preciosa, es súper bonita. Y además, esta máscara de pestañas, que es la 24 Ore Volume Absolute Absolute en ese tono azul intenso que no voy a abrir, ¿vale? Para que no entre el aire y no se seque la máscara. Y este labial que se llama Absolute Lasting, que es de estos fijos, que tiene el color y la parte hidratante, ¿vale? Estas tres cositas os las sorteo ahora. ¿Qué tenéis que hacer? Nada, simplemente, pues ser seguidor mío y dejar un comentario aquí debajo y no os olvidéis de darle a Me Gusta, ¿vale? Es muy importante que os vea todas las manitas para arriba, ¿de acuerdo? Bien, eso es lo que tenéis que hacer. Seis suscriptor, darle a Me Gusta al vídeo y comentarme abajo. ¿Cuándo finaliza el sorteo? Pues, a ver, yo ahora me voy de vacaciones o a lo mejor cuando veáis este vídeo estoy de vacaciones. Así es que me parece que lo vamos a dejar para el 20 de abril. ¿Qué os parece, chicas? Pues yo creo que muy bien, ¿no? Cositas que yo no voy a usar, que están nuevas y que quiero que sean para vosotras. Sorteo a nivel nacional, ¿de acuerdo? Solo España. Darle a Me Gusta. Comentarios abajo y ser suscriptor mío. Suerte. Después de este lapsus del sorteo que me ha entrado así, de repente, voy a seguir con las cosas para enseñaros. En los labios he estado utilizando muchísimo, muchísimo este labial que veis aquí que es el número 08. Uy, un señor gato se acaba de poner delante de mi foco. Espero que no os moleste porque la verdad es que me da penica apartarlo, ¿vale? Lea Billy. Si queréis os lo saco. A ver. Billy. ¡Ay! A ver. Mira, Billy. 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 Eche. Dile algo a las chicas. Dile algo a las chicas. ¡Hola, guapas! Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí en la... en el foco porque a mí la verdad es que me da penica apartarlo. Y lo que os iba diciendo en los labios llevo el 08 Grand Cru de los Gouche Edition Velvet que me encanta. Lo he estado utilizando muchísimo, muchísimo. Voy a colocarme bien la cámara. Ahí. Ya está. ¿No? Sí. ¿No? Sí. Ahí, perdonad. Oye, así los vídeos estos más naturales molan, ¿no? Bueno, lo dicho. El... el labial preferido y luego también de la misma gama el tono Nudist que es perfecto para todos los días por la mañana. Lo que pasa es que yo hoy me he plantado este rojazo que es que es una pasada. Este rojo es una maravilla. Y bueno, la textura me encanta. Una textura sedosa, terciopelada. Billy se va y aparece la luz de nuevo. Y... y la verdad que también os lo recomiendo mucho. Otro producto que he estado utilizando durante estos tres meses ha sido este de aquí. Realmente lo llevo utilizando menos tiempo, ¿vale? Porque lo compré hace poquito pero lo voy a incluir dentro de de esta categoría porque o de este de este lapsus de tiempo porque la verdad es que es una pasada y quería mostraroslo ya como favorito. Bien, es el Beauty Effect de Balea de las perfumerías y droguerías de M. Y bueno, pues es un... es una crema, es un fluido muy ligero que proporciona bastante hidratación y que además contiene ácido hialurónico. Esto lo que va a hacer es retener el agua de nuestra piel para que se mantenga totalmente hidratada y luego además pues también va a hacer que se estimule lo que son las fibras de la elasticidad del cutis de la piel para que pues tenga un efecto más tensor un efecto más lifting y demás. Me ha gustado muchísimo lleva vitamina E que también es un potente antioxidante como sabéis y muy bueno para la piel deja la piel muy muy suave y como dato también decir que lleva pantenol y lleva manteca de carité la verdad es que es una pasada me ha gustado muchísimo e incluso ha aplicado solamente en la zona del contorno de los ojos hace que se retenga mayor con con más fijación vale con vamos que va a retener muchísimo más el agua en la zona del contorno de los ojos y así pues no se nos van a secar ese área que es tan tan delicada pasamos al cabello y en el cabello cabe destacar estos dos productos que llevo utilizando bastante tiempo y son estos dos de aquí son los dos de la marca Pro Naturas que me enviaron hace pues ya os digo hace tiempo y bueno pues es la la mascarilla vale de esta marca que seguramente habéis visto en alguna que otra compañera mía que bueno pues es de aceite de argán para todo tipo de cabello y lo que es el tratamiento reparador en aceite también con aceite de argán también valga la redundancia y bueno pues me han gustado bastante dejan el pelo hiper 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 suave hiper hidratado con con un brillo que yo hacía tiempo que no tenía no sé si lo podéis observar como veis el cabello se ve súper sano y eso en mí es súper difícil porque tengo un pelo que ya sabéis que es la leche de estropeadizo y de reseco y demás y aunque las puntas me siguen secando un poquito pero porque me paso mucho la plancha el cabello en general presenta un aspecto muy saludable y la verdad que estoy muy contenta con este tratamiento os haré un vídeo específico acerca de él mucho más en adelante en finales mediados de abril para para hablaros más en profundidad de este tratamiento que me ha gustado muchísimo muchísimo ya he terminado todo lo que son los productos favoritos de tratamiento facial de cosmética y demás os voy a dejar abajo en la cajita de información pues cada producto con los links correspondientes por si queréis ir a algún sitio a ver los precios y demás porque yo de memoria la verdad es que no me acuerdo y ahora vamos a pasar a favoritos de otras cosas que bueno pues en estos vídeos he decidido pues incluir objetos cosas que se convierten en favoritos en parte de tu en tu vida diaria y bueno pues son estos de aquí voy a empezar primero por esta esta caja de té de la marca Pompadour que bueno es de infusión duerme bien duerme bien plus que la podéis conseguir en Mercadona el precio no lo recuerdo y bueno pues me encanta me tomo siempre uno un sobrecito antes de dormir lleva pasiflora y la verdad es que me ayuda bastante a tener una noche tranquila sin sobresaltos durmiendo del tirón y la verdad es que me va genial prefiero utilizar este tipo de cosas a tener que tomarme pastillas químicas o no sé o concentrados extraños y demás prefiero recurrir siempre a las hierbas para temas de insomnio de ansiedad y cosas así porque a la larga funcionan muy muy bien y lo dicho os la recomiendo si tenéis problemas para dormir como ve la favorita de estos tres últimos meses elijo esta esta de aquí la de aloe water o aloe water o aloe water o como se llame porque mi inglés es muy malo bien agua de aloe o de aloe vale lo digo en francés es esta de aquí como veis y es que es huele que es amor es una mezcla es una mezcla al aroma del aloe vera tan característico pero rebajado vale como si estuviera húmedo es un olor que me encanta en casa huele genial y no sé os la recomiendo vale es de esta temporada si no me equivoco y esta catalogada catalogada que esta catalogada jajaja dios mío como estamos esta catalogada con la etiqueta de frescor o fresh o aromas frescos vale ya me entendéis bien pues también quiero destacar esto de aquí que es un body spray un body mist un brum parfumé de victoria secrets amber romance que bueno pues me encanta la uso todos los días muchas veces no me echo ni perfume me pongo el body mist así un poquito por encima de hecho me voy a poner ahora y es que me encanta es un olorcito suave dulce ambarado me gusta es muy es muy de mi estilo y y la verdad es que es muy ligero y además pues te deja la piel hidratadita con lo cual perfecto esto me encanta jajaja pues como algunas sabéis si me seguís por instagram me he dejado de fumar y bueno pues me ha ayudado muchísimo unas unas unos caramelos en concreto estos de aquí que se llaman norwind pero vamos que no sé si los podéis conseguir en España o en algún sitio son unos caramelos normales de menta sin azúcar y la verdad es que me han gustado muchísimo de hecho si me vais a me vais a permitir y me voy a tomar uno ahora mismo porque bueno llevo dos meses sin fumar y y de vez en cuando me entra todavía el monillo y y bueno pues un caramelito de estos la verdad es que te alivia bastante la ansiedad y lo he dicho os lo recomiendo me han gustado mucho no sé caramelos jajaja otra cosa acerca de lo del dejar de fumar de momento he hecho dos meses dos meses tres días creo que llevo sin fumar y deciros que bueno había pensado en haceros un vídeo más en adelante cuando la cosa ya sea más a largo plazo cuando ya dije cuando ya diga sí llevo cinco meses por ejemplo no entonces más en adelante os haré un vídeo acerca de de mi experiencia para dejar de fumar que es muy muy positiva hasta el momento así es que iros pensándolo vale iros metiéndolo en la cabeza si es que fumáis el dejarlo vale que merece merece la pena bien pues con ese dinero que me ahorré de estos dos meses de dejar de fumar me he podido comprar uno de los caprichos de mi vida sí decidí como ahora mis ingresos pues son más bajos y y decidí dejar de fumar pues cogí todo el dinero del tabaco que me iba a gastar en tres meses y me fui con mi señor marido a comprarme este bolsaco que me encanta estaba enamorada desde hace muchísimo tiempo es este Michael Kors creo que el modelo se llama Jet Set y para que lo veáis bien es una pasada súper súper bonito y bueno pues ahí llevo cosas vale pero ya ya os haré un vídeo de que llevo mi bolso por si os gusta si os gusta ese tipo de vídeos dejádmelo aquí abajo vale si queréis que os haga uno y lo dicho este pedazo de bolsaco que me encanta me chifla estoy súper enamoradísima de él bien eh tengo pensado que en los próximos tres meses como seguiré sin fumar pues cogeré el dinerito y me compraré la versión que hay de verano porque es que me encanta me encanta no lo puedo evitar es súper bonito el bolso como libro pues favorito de estos tres meses eh cabe destacar este de aquí que se llama Aleph que es de Pablo Coelho que sin duda se está convirtiendo en uno de mis escritores favoritos y la verdad es que es un libro muy interesante si atravesáis por momentos un tanto difíciles en búsqueda de de tu de tu existencia o en búsqueda de tu yo de encontrarte a ti mismo y la verdad es que es un libro recomendable pues relata un poco el viaje interior y también el viaje físico que hizo Pablo Coelho en una etapa de su vida un tanto con una crisis existencial y la verdad que está muy bien os la recomiendo os recomiendo Pablo Coelho yo cuando leo Pablo Coelho pues eh muchas veces me hace sacar sonrisas ¿no? de porque son lecturas muy muy positivas y sobre todo te ayudan a meditar te ayudan a pensar que eso hoy en día hace mucha falta hace falta que la gente piense más abra su mente mire a su alrededor separe cinco minutos respire y no sé creo que ayuda muchísimo este tipo de lecturas y hay un dicho que a mí me encanta que es eres lo que lees y es cierto a mí hay pocas lecturas que hoy en día ahora en esta etapa de mi vida pues me gusten por ejemplo las 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 lecturas tipo chiclit como estas que están ahora de moda que no puedo deciros nombres porque la verdad es que no no he leído casi ninguno como 50 sombras de Grey y todo eso como poneros un ejemplo la verdad es que son tipo lecturas que a mí ahora en esta etapa de mi vida pues no no me llenan y no me siento identificada con ese tipo de lecturas y entonces pues bueno deciros que ahora mismo estoy en la etapa de el autoconocimiento en la etapa de la del crecimiento espiritual del crecimiento interior de alcanzar la madurez con mi edad ya me toca y sobre todo del estar tranquilo y a gusto con uno mismo conforme se es y si algo tienes que cambiar en tu vida o algo tienes que cambiar de ti mismo pues ahora es un buen momento lo he dicho Pablo Coelho Aleph lectura recomendada y y vamos ya con la última cosita de favorita de estos tres meses pues es esto de aquí parece una granada de mano eh pero no 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 a la guerra no a la guerra bien es un altavoz Philips que está muy muy bien voy a encenderlo y va genial porque pues tú esto lo sale de aquí un cablecito vale lo conectas al móvil o a la tablet vamos a hacer una prueba vale voy a conectarlo aquí al móvil y bueno pues puedes escuchar música perfectamente con este altavoz porque yo muchas veces me pongo un podcast de radio que se llama Levantate Cárdenas de pues eso de de Javier Cárdenas y lo que hago es que por las mañanas cuando me levanto me preparo y todo eso pues me lo pongo porque solo lo puedo escuchar por el móvil y entonces de esta forma pues obtengo un altavoz más potente para poder escuchar el programa de radio pues más alegremente por la casa y nada está muy muy bien creo que me costó 20 euros en Media Market eso sí en el de el de el de Offenburg Alemania pero yo supongo que esto también tiene que estar en España y resto del mundo así es que nada os lo recomiendo está muy bien además tiene un tamaño pequeñito que también lo podemos llevar en el coche o en el bolso por si nos gusta no sé ver cosas con los amigos si necesitamos un altavoz pues aquí está y la verdad que muy muy bien bien pues este es el vídeo de favoritos más largo de la historia creo que he hecho de mi canal perdonadme por favor pero es que ha habido un poco de todo y nada lo dicho que espero que os haya gustado mucho que me comentéis aquí abajo que participéis en el sorteo que he organizado de Débora y que nada más por mi parte está muy bien perdonad la chapa sois un sol que os quiero mucho nos vemos pronto y chao y chau